¿Qué tal amigos? Yo soy Ángel Paserrón y muy ángel y bienvenidos a un nuevo video Amigos, miren en donde estoy El primer video lo hice en el estadio Manuel Felipe Carrera, el trébolo municipal Y me vine a este hermoso estadio, el ecológico Aquí en el estadio de La Paz, José Ángel Rossi Porque varios de ustedes me pidieron que retara a un gran jugador Al referente, al delantero, al que de verdad mete los goles Y amigos, nada más y nada menos Les voy a presentar al que voy a retar hoy y al que le voy a ganar Amigos, les presento a Danilo Guerra, Danilo, ¿cómo estás? Gustazo Muchachos, les voy a decir, esto no fue para nada planeado Yo le escribí en Instagram a Danilo y buena onda, buena onda por responder Y bueno, ¿estás listo? Más que listo, la verdad que es darte la bienvenida Acá en el ecológico y bueno, espero que lo disfrutes, ¿no? Ahí está, buena onda, Danilo A ver, a mí lo les voy a contar Van a hacer dos retos rápidos para que aquel no se canse Para que esté listo para la vuelta de los accesos de los semifinales Y que van a pasar a las semifinales A ver, cinco tiros cada uno Ok Al travesaño El que le pegue más veces al travesaño De esos cinco tiros Van a dar ese primer reto Ok Y el segundo Vamos a ir del otro lado Como que del tira esquina Y con una comba Vamos a meter el mano Me parece ¿Lo has hecho? Eh, con los compañeros algunas veces Vamos a ver si salen esta vez Vamos a probar, amigos Así que empezamos Bueno, amigos Empiezo yo Me da el honor por ser visitante Así que Empecemos Y así le tiro presión Ay, Dios mío Dios mío Se acabó la fuerza Ya casi, ya casi Casi, casi Está Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a uno Una de tres Una de tres Ala, no puede ser Muy cerca Ala, no Puede chiripa Bueno, amigos Vamos a ver si Danilo supera a ese travesaño ¿Lo van a superar? Esperamos, ¿no? Miramos cómo anda De toque La verdad Después de un partido Me agarra A la primera Empate Vamos a ver Ahí te ha dado presión Ahí te ha dado presión Vamos a ver Vamos por la última Dos a uno Tengo el otro reto Para empatarte Vamos a ver Vamos a intentarlo Bien, bien Le pegaste muy bien Segundo reto Vamos Bueno, amigos Segundo reto Vamos a darle la oportunidad De que empate Bueno, esto consiste Que desde la línea Meta Así como que un gol olímpico Pero no es del tiro de esquina Sino que algo así parecido Entonces Yo no sé si tengo mucha comba Danilo ¿Vos tenés comba o no? Un poquito Un poquito Entonces empecemos Y a ver si empato O Danilo va a ganar Vamos a ver A darle Uy, uy, uy Uy Le pega mal Y la hace Le pegó mal Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hala, no Esa sí fue mala Uy, uy Uy, uy Uy, uy Vamos a ver Vamos a ver cómo andás Vas a tirar presión Hala Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Ya no me das que me metás presión Porque ya viste cómo le pego Ya le temblaron los pies así, ¿ve? Ya lo está haciendo así Ya no, este ni le va a pegar Hala, nombre Uno Uno y cinco Vamos a ver Esperamos superarlo Muchachos, si yo gano esto Qué nivel Qué nivel Vamos a intentar Va, a ver Vamos a probar Vamos a ver a Danilo Qué mal Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Me quedó más cerca que el primero Vamos pulseando todavía Vamos a estar vibrando No, 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 no Empates Vamos a ver, gane En el primer reto En la última Como esa gane Vamos a ver ahorita Esto es de todo No, 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 no Bueno Danilo Quedamos empatados Vos decidís ¿Un desempato O nos quedamos así? Bueno, por ahí me contaron Que eres portero, ¿no? Sí, del portero Podemos tirar ¿Un penal o dos penales si quieres? Dos penales Dos penales El que haga más goles Es el ganador Ahí está Estamos Amigos Último reto Aquí se decide quién es el ganador ¿Dani gol O Nibu y Ángel? Amigos Estoy dando la oportunidad Al desempate Ya puede empatar O yo ganar Vamos uno Y ahorita vamos a ver Quién es el ganador Si yo gano dos a cero O él me empata uno a uno Ahí está Vamos a ver ¿Listo? A darle, güey A darle, güey Voy a ir acá Acá No va a funcionar esa Ya la escuché ¡Hala! No puede ser Fue el campo, amigos Fue el campo Fue el campo Ahora me toca mi Un aviso para dónde Entraron penales Así que Amigos, aquí se define todo Se define todo Vamos a dar por el equipo Amigos, ganador de hoy Segundo reto de fútbol ¿Qué hago? Felicidades, ladito No, un gustazo La verdad es que no podía Compartir contra alguien De Liga Mayor Con un imperial Nivel de delantero Felicidades Y pues Buena onda por colaborar conmigo ¿Viste, amigo? No, un gustazo Y sabes que aquí es tu casa Y bueno, esperamos que este sea el primero De muchos que vengan, ¿no? Ahí está, el primero Dios Éxito Danilo Y para las semifinales Y a la gran final, ¿verdad? Primeramente Dios Ahí está Un gustazo Gracias, amigos Chao Amigos, esto fue todo por hoy Hasta ahí estoy sudando Miren Hasta me quité la cabeza Mucha Qué calor hay acá en Coar Y bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Desde acá Miren Desde el estadio Verapaz José Ángel Rossi Mucha Qué hermoso este estadio De veras Qué hermoso Y amigos Bueno, este fue el reto Con Danilo Guerra Y quiero que me escriban En los comentarios Qué jugador De la Liga Nacional De Fútbol de Guatemala Quiere Que yo rete Pongan cualquier jugador Y el próximo video Pues Los voy a hacer Sorprender Amigos, esto fue todo por hoy Ya saben que si les gustó el video Se pueden suscribir a mi canal Con el botón que está aquí abajo Darle like Y compartirlo con tus amigas Amigas, amigas, no, no, no Primos, primas, tíos Tíos, amores, abuelas Nos vemos en un círculo familiar Yo soy Ángel Paz Ánimo de Ángel No puedo gritar mucho Porque están grabando Ahí atrás Así que No quiero No quiero cagar No quiero arruinarla Los amo Amigos Chau A la próxima Haha Kau Subtítulos Chau 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 .